La cabeza de una chota Mirá Parece la cabeza de una chota Las manos hay que lavarse las antes de mear Porque el pito es sagrado Y como con el pan Bueno, puedes agarrar el pan con las manos sucias Hay tipos que se la lavan después de mear Generalmente son putos ¿Qué es esto? ¿Para enanos? Yo me la lavo antes de mear Porque siento veneración por mi pito Y paso cada vez que toco las minitas las marco Como los perros ¿A vos como te gusta mucho la minita? Antes de saludarla, te agarrás bien el pito con la mano Y después la saludás y le agarrás ¿Qué pasa? La nuca con la mano No le tocas el lóbulo de la orejita Ahí la marcas ¿La puedo leer? No ¿Por qué? Porque te puedes poner sensible y es contraproducente Yo no soy Alex Ocupado ¡Ocupado! ¡Dame la oposición! ¡Hablamos mucho! ¡Dale la puerta, sed y campano! Ni el olor a la mierda que dejó este hijo de puta, culo raro Baños de mierda Igual que este país de mierda Todo calado por cagadores Conducido por maricas Hay que limpiar Mejor Este baño de mierda Perroso pelotudo, ¿por qué no me dijiste que había alguien? Te dije que te quedarás en la puerta ¿Y qué querés que te avise que entró alguien? Que entró un tipo, ¿qué querés que diga? Decime puto Sí ¿No viste que se lo hago en la mano después de mear?